¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast más IPEM. Es nuestro cuarto capítulo, nuestra segunda edición aquí como host en Calimaya. Yo me llamo Dana, él es Edwin y vamos a hablar sobre cómo va a estar organizado el podcast del día de hoy. Muchas gracias, Dana. Yo soy Edwin. Entonces vamos a estar teniendo unos invitados muy especiales justamente en una edición especial por el día del libro. Unos entrevistados que van a venir siendo pues justamente profesores de Academia de Literatura y Español. Una invitación a una obra de teatro y el resumen de las Academias Deportivas. Entonces, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar un poquito con los temas del día y pues la verdad ahorita tenemos bastantes temas y cosas importantes que están pasando pues últimamente pues en el plantel y básicamente en todo IPEM. Justamente nos cambiaron proyectos integradores por algo que está haciendo pues el rally, que es algo, es una distribución de equipos que en esta ocasión pues son equipos, son tribus. Entonces nos están calificando en base pues cómo vamos a estar haciendo el estandarte y estamos preparándonos para justamente el viernes. Y justamente de esto, ¿de qué se está tratando? Bueno, ¿cómo vas a sentir? ¿Crees que va a ser una actividad que nos va a unir a más como todo con planteles? Y pues teniendo en cuenta que va a ser pues nuestro último, nuestro último proyecto integrador, ¿cómo te sientes al respecto? Ay, la verdad muy nerviosa, ya no sé ni siquiera para dónde mirar porque ya faltan dos semanas y me preocupa muchísimo porque es demasiada emoción y mucha adrenalina. Ahorita lo estamos organizando todos como equipo y que está el ¡ay no apúrate! ¡ay no el estandarte! ¡ay quién va a llevar esto y qué va a llevar lo otro! Está todo pues este, es todo muy emocionante, más que nada muy emocionante porque es una dinámica que la verdad yo nunca había implementado antes, siempre había sido otras cosas al final de año, pero ya como también es nuestro último año de prepa también se va variando y está, está muy loco, ahí lo estoy viendo. Sí, completamente, pero yo creo que la recompensa va a ser este viernes porque se vienen unas cositas bastante interesantes, nos comentan que vamos a tener muchas actividades con agua, no estoy muy seguro de la información, creo que basta ver un gocha. ¿Sí, sí escuché? Y yo estoy muy emocionado por todo esto y la verdad pues espero que sea una experiencia muy buena todo esto del rally porque como se está manejando yo creo que va a estar bastante bien formado ¿verdad? Y justamente tocando el tema de que ya mérito nos vamos, ¿cómo te sientes al respecto? Ya van a empezar exámenes, yo la verdad estoy contando mis firmas y creo que desde aquí no me voy a la uni. Ay no, yo también estoy bien nerviosa, el día de hoy nos tocaron, este sí, revisar firmas, ya se va sintiendo cada vez más el ambiente de ya vas a acabar tu prepa, qué vas a hacer con tu vida y pues uno ya apenas sabe meterse a Instagram ahí todo chistoso y te espanta, estás como ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué va a pasar? exámenes finales, ¿tú sabes qué vas a estudiar? Yo ya tengo muy en claro que voy a estudiar, me gustaría mucho malgastar mi vida en la producción musical y todo este mundo y pues para allá me voy, justamente para allá me voy entonces tengo que acabar ahorita lo mejor que pueda ¿qué tal contigo? Yo también tengo que acabar lo mejor que pueda, yo quiero estudiar fotografía, entonces aquí vamos dando paso a paso para poder llevar bien y acabar bien la prepa ¿verdad que sí? Bueno, pues esperemos que pues estemos bien en el futuro, pero pues yo creo que hay que llevárnosla relajados, porque si te estás estresando y estresando pues no vas a llegar a ningún lado y nada más vas a hacer las cosas de mala gana, ¿verdad? Sí, totalmente. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con unas próximas entrevistas, con un entrevistado muy especial, que a continuación les voy a presentar. ¿Qué tal? Bueno, continuando con nuestra edición especial del Día del Libro, nos acompaña un profesor aún más especial, nuestro invitado Juan Carranza. Cuéntame Juan Carranza, además de impartir y compartir tus conocimientos con todos nosotros los alumnos, ¿qué más haces? Pues bueno, quiero comentarte que estoy cursando ya mi sexto año en esta institución y quiero pues comentarte que aparte de dar clases y compartir justamente y construir conocimiento, me dedico a la parte de la asesoría en la Academia Española en los tres planteles multinivel. Y dentro de justamente todas estas actividades está el tema de fomentar la lectura dentro de las estrategias que si bien los maestros ya han venido desarrollando en este tiempo, pues le damos punch a que cada uno de nuestros estudiantes pero también maestros, pues fortalezcan estabilidad y en función de ellos, pues en esta semana estamos conmemorando el Día Internacional del Libro. El 23 de Abril, pues estableció desde 1900 que este iba a ser el día en el cual, pues a nivel mundial se iba a celebrar justamente la importancia de la lectura a través del libro. Y pues bueno, un dato muy interesante es que en 1606 fallece Cervantes y también Shakespeare y de ahí es un momento muy importante porque dos géneros literarios o dos corrientes literarias pues una sierra que es el siglo de oro para aperturar justamente otro movimiento. Claro que sí y pues está perfecto, me parece increíble que todos pues sepan apreciar lo que es la lectura claro que sí y de pura casualidad tendrás por ahí el conocimiento de por qué estamos celebrando el Día del Libro. Pues bueno, como ya te mencioné este dato importante de que es un momento histórico de dos grandes escritores pues yo creo que el fomento a la lectura al menos en nuestro país debería ser muy importante porque te quiero dar cifras que surgen a partir de la ONU y de la UNESCO que para México pues en promedio y quiero decirlo porque hay personas que leen más pero personas que no leen en promedio un mexicano lee de dos a tres libros al año en comparación de países que ya son más desarrollados en cuestión cultural, tecnológico y política pues se están leyendo imagínate nada más Edwin ¿cuántos crees que leen en Alemania? En Alemania pues yo creo que por ser un país ya más avanzado sí han de tener una buena cantidad de libros leídos al año pues leen más de diez libros al año y pues bueno justamente el día del libro es un buen día para iniciar este amor por la lectura el día de hoy tuvimos una capacitación que me agradó mucho que hablábamos justamente de comunicación pero algo que me sorprendió es que pues bueno sacamos una estadística en el cual pues únicamente estamos leyendo menos de un libro por año y pues bueno justamente es la importancia dentro de nuestra institución el seguir fomentando el hábito de la lectura y para ello pues en esta en esta semana se están llevando a cabo muchas actividades desde preescolar hasta preparatoria que van justamente en función del fomento a la lectura sí está perfecto y bueno esperemos que con estas informaciones pues nos demos más a la tarea de seguir fomentando pues esta este increíble este increíble pasatiempo claro que sí y bien quiero platicarte y para cerrar es importante mencionar que durante todo el mes de abril en IPEP estamos de manteles largos porque estamos llevando a cabo una campaña de donación de libros todos aquellos que hemos leído en algún momento pues ese libro ya lo dejamos guardado se está empolvando y pues la verdad es que creo que le podemos dar vida no solamente a los libros sino también aquellos lectores que vienen a nuestra biblioteca desde preescolar hasta preparatoria pueden ser hacedores de esta literatura entonces los invitamos a través de este espacio a que se unan a la campaña de donación para todos los planteles lo pueden este llevar directamente a las bibliotecas para plantel aeropuerto que es preescolar y primaria lo pueden entregar directamente con la maestra con la directora y pues bueno quiero decirles que hay un obsequio para todas aquellas personas que estén donando su libro uy bueno esperemos que sea algo bastante impresionante porque valga o no la pena es muy importante seguir solicitando la lectura bueno muchas gracias profesor Juan Carranza y con esto terminamos la entrevista y muchas gracias por seguir escuchándonos muy interesante la entrevista con el profesor Juan Carranza pero ahora continuando con este evento especial del día del libro tenemos a la maestra Itzel que es la bibliotecaria y la maestra de español en plantel calimaya mis como se encuentra el día de hoy hola muy bien muchas gracias hola a todos gracias por la invitación nuevamente que bueno quería hacer una pregunta ahorita que estamos nos encontramos en la biblioteca quería saber que tipo de libros puedo encontrar si yo vengo claro cada biblioteca tiene su acervo de acuerdo a las necesidades del plantel en este caso plantel calimaya cuenta con algunos libros sobre literatura también libros sobre química biología todas las ciencias tenemos nuestra parte de hemeroteca tenemos algunas revistas sobre sociales ciencias exactas y tenemos libros infantiles muy pocos pero tenemos esa sección ok mis muy interesante y cuéntenos mis si una de estas de toda la literatura que hay en esta biblioteca pues me llama la atención como es el proceso pues para pedir el préstamo de un libro ah claro primero tienes que traer tu credencial institucional si no sabes como adquirirla te aconsejamos que vayas a la página de IPEP de ahí la descargues una vez que la descargas la puedes indicar para que no se te maltrate y la puedes presentar al bibliotecario responsable así posteriormente llenas tu papeleta de préstamo y bueno dejas tu credencial te llevas el libro por tres días regrésalo por favor porque si no te marcamos a tu casa para que lo devuelvas y posteriormente puedes estar sacando libros las veces que tú quieras valiosa información si una muy valiosa información entonces una pregunta hay veces las que yo he entrado pero la verdad me gustaría entrar a leer biblioteca pero no sé los horarios no sabría cuando venir no sé cuando está abierta ¿cree que nos podía decir más sobre eso por favor? claro que sí Dana cada biblioteca de la institución tiene un horario en específico por ejemplo aquí la biblioteca de Calimaya está abierta de 7 de la mañana a 4.30 de la tarde y tiene pues intervalos en los cuales está cerrada por algunas actividades que tenga este encargado o bien los docentes porque recordemos que biblioteca no solamente es para leer sino también un espacio para que ustedes puedan venir a tomar sus clases ok eso está muy interesante mis y mis la verdad pues yo veo aquí bastantes libros yo sé que tienen una variedad muy extensa de literatura pero pues es muy difícil pues saber y pasarte todos cada uno para encontrar pues tu preferido ¿no tendrán una forma más fácil de pues encontrar algún libro de mi preferencia? ¿serán alguna base de datos? ¿algo para pues poderlo encontrar de forma más rápida y sencilla? claro contamos con un sistema este de biblioteca en el cual pues están subtitulados o bien tienen una clasificación en específico pero también Edwin te invito a que te acerques a tu bibliotecario y él podrá darte una mayor información respecto a los libros de tu interés muchas gracias por toda esta información que nos comparte está siendo pues muy importante porque pues la verdad yo creo que la mayoría de alumnos pues a veces llegamos a olvidar que pues tenemos una biblioteca y es un espacio muy importante donde tenemos que pasar entonces aprovechar por favor la biblioteca y Miss algo que quiera compartir antes de irnos claro que sí retomando lo que dijo el maestro Carranza invitarlos a todos ustedes a que en este mes puedan donar los libros sobre cómics revistas de divulgación científica que tengan pueden traerlos a su biblioteca y serán bienvenidos agradezco mucho muchas gracias Miss por favor síganos sintonizando y continuamos continuando con nuestro podcast vamos a pasar a Plantel Toluca los cuales nos van a dar la cápsula con la recomendación de la semana y vamos con ellos muchas gracias chicos ¿qué tal comunidad y pet? soy Moni Musiño y en esta ocasión quiero recomendarte uno de mis libros favoritos cuentas de amor locura y muerte del autor uruguayo Horacio Quiroga justamente este libro te habla acerca de la decadencia humana por supuesto cómo enfrentan la muerte con distintas enfermedades pero no todo es malo porque también te enseña historias muy gratas con los animalitos de compañía no te pierdas esta gran historia además este autor tiene un detalle muy interesante él motivado por las historias del vampiro romántico drácula y también inspirado por John Polidori y Lord Byron el poeta maldito escribe su cuento corto titulado el vampiro no te pierdas esta recomendación cuentos cortos historias increíbles y también quiero invitarte todavía es abril todavía tenemos tiempo y si quieres uno de estos dona un libro apoya por favor a la biblioteca IPEF y pues apóyanos con la donación del libro de verdad es algo que nos enriquece es algo que nos nutre y acuérdate de algo leer siempre te lleva a mundos posibles regresamos con ustedes este yo voy a venir a platicarles acerca de mi libro favorito el mejor libro que podrían leer ustedes alguna vez en su vida tiene una película también quieren verla también se llama el castillo ambulante de Diana Wainey Jones es el libro más hermoso que existe en la historia del universo claro que sí he visto de hecho que lo llevas a todas partes solo que esperemos que en una de esas pues no se te pierda sería una completa tragedia una completa completa tragedia y aparte de eso algún libro más porque mira la verdad yo no soy mucho de libros o sea no soy mucho de ese mundo pues de la lectura pero en lo general me gustan mucho los superhéroes entonces si algún día me llego a topar con algún cómico o algo así con todo el gusto del mundo lo voy a leer completamente bueno entonces hablando justamente de esto quería yo yo recomendar personalmente para mí un cómic muy especial que me ha hecho la vida muy feliz se llama Old Man Logan es un cómic muy muy bueno que habla de un futuro apocalíptico post apocalíptico donde todos los superhéroes por alguna razón terminan siendo aniquilados y solamente queda un pequeño grupo corrupto de superhéroes entonces yo les recomiendo bastante esto que se den una pasada por ahí si les gusta todo este mundo de Marvel y pues claro que sí porque pues solamente la lectura no se limita pues a esta parte sino es cubre un área extensísima entonces cuéntanos qué vamos a estar tratando justamente después de esto en unos momentos en unos momentos vamos a ir con Toluca los cuales nos van a este enseñar sobre el evento que hubo en danza el fin de semana pasado vamos con ellos ¡Woohoo! Hola comunidad y Pepe estamos aquí con el profe Hugo Hola muchas gracias por visitar estas oficinas de academias y bueno yo soy Hugo Chávez y soy un encargado de las academias de danza y también soy maestro de danza y de teatro estamos aquí pues para lo que lo que ustedes indiquen muchas gracias queremos que nos platique un poco sobre el fin de semana pasado la presentación que tuvieron de la academia extraescolarizada ok bueno primero somos la academia de danza y tenemos distintos niveles damos danza desde preescolar hasta secundaria y preparatoria este fin de semana pasado fue el School Dance Encounter espero haberlo pronunciado bien y este porque bueno soy maestro de danza no de inglés entonces me cuesta bueno este evento nos interesó asistir porque es un encuentro de escuelas de escuelas como es IPEF que tienen primaria secundaria preparatoria algunas tienen universidad pero son escuelas hay otros eventos en Toluca que se enfocan en invitar a estudios que se dedican específicamente a la danza este evento se realizó el sábado pasado 26 de abril y si no mal recuerdo es el número 15 que realizan estos organizadores les decía nosotros tratamos de ir a este evento porque son escuelas se presentaron las academias extra clase de primaria secundaria y preparatoria de los tres planteles fue una función un poco larga pero la verdad valió la pena porque aparte de que se desenvuelven en el escenario agarran tablas como decimos los de danza y los de artes escénicas agarran tablas también pueden observar cómo se comportan otras escuelas y cómo se desempeñan en el escenario otras escuelas entonces esa fue la parte importante y por la cual quisimos asistir al school dance en contra bueno y ahora platíquenos un poco sobre los próximos eventos que tiene la academia de danza bueno el próximo evento el más cercano es este sábado 27 de abril y es un evento que se llama DIF está como en el marco del día internacional de la danza que se celebra el 29 de abril de cada año este evento es un poco más profesional no demeritando obviamente al school dance sin embargo este evento sí es más para estudios para academias que se dedican a danza y es por eso que IPEF nosotros tratamos de enviar a nuestros representativos de danza que este ciclo escolar afortunadamente estamos retomando los representativos que son pues los que nos traen de fuera grandes grandes cosas por ejemplo esta vez el extraescolarizado pues nos trajo este reconocimiento pero los representativos que hemos tenido nos han nos han ayudado a llenar por ejemplo esta parte que es de trofeos de varias competencias sin embargo este sábado no es una competencia también es una exhibición pero lo mismo lo mismo es para agarrar tablas para que tengan más pues sí más seguridad en el escenario y bueno se enfrenten que estén frente a frente con academias profesionales entonces confiamos plenamente en que van a desarrollar y que van a hacer un muy buen papel dentro de este DIF muchas gracias suena todo súper interesante invitamos a las personas que les gusta bailar que pierdan el miedo y se unan al taller algo más que guste agregar bueno más que vamos a veces si hay miedo hay pena pero vamos si tienes pena para eso son las clases y tenemos como les decía de todos los niveles a veces en preescolar son más las mamás y los papás que dicen ay que mi hijo mi hija baile pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta que es lo que te gusta entonces está padrísimo que ya en nivel secundario y preparatoria empiecen a elegir danza bueno la eligen desde primaria sin embargo en secundario y prepa ya es una elección propia como más consciente de los alumnos y las alumnas entonces los invitamos a que aunque tengan miedo aunque les dé penita si tienen esa cosquilla ese interés por la danza estaría padrísimo que se acerquen a tomar una clase para que pues vean cómo se se desenvuelven la verdad es que todos podemos bailar todos podemos hacer esta parte de las artes escénicas y bueno lo importante es que quieras si tú quieres están las puertas abiertas para para todos y lo importante es todos los días hacer la constancia más que nada para que pues vayas mejorando para que conozcas más sobre la danza y está padre porque este ciclo escolar en primaria secundaria y prepa no tanto en preescolar pero primaria secundaria y prepa hay diferentes maestros de diferentes estilos este ciclo escolar tenemos por ejemplo danza clásica que es más conocida como ballet hay profesores que saben contemporáneo y folclor hay profesores de danza jazz hay profesores de hip hop entonces pues tú puedes probar qué es lo que te gusta más y bueno posteriormente ya que te gradúes no antes ya que te gradúes pues vas a buscar alguna alguna academia que te ofrezca el estilo que más te gusta pues muchísimas gracias por su tiempo y regresamos con nuestros compañeros muchas gracias compañeros de Toluca por la valiosa información sobre el evento de danza justamente tocando temas sobre artes escénicas nos acompaña una persona muy importante el teacher Adrián es una persona que nos va a estar compartiendo una invitación para su obra de la que él les participe por favor podrías comentarnos un poco más sobre cómo desempeñas tu papel en esta obra o en qué consiste todo esto claro que sí con muchísimo gusto muchas gracias por la invitación y pues bueno les platico que en efecto actualmente formo parte del ensamble vocal y del ensamble de baile de la siguiente obra que es la primera producción de la empresa Wise el cual lleva por título Dancing Queen La fiesta del año y pues bueno esta producción es una adaptación justamente del musical de Mamma Mía y pues bueno mi personaje te puedo platicar es uno de los aldeanos de la isla el cual pues está inmiscuido en todo este chisme sobre la boda de la hija de la dueña de la taberna y del hotel de esta isla entonces pues bien como te mencionaba está basado en la adaptación de Mamma Mía y hacemos pues también la parte del canto de todas las canciones pues los éxitos más conocidos del grupo ABBA y pues los invitamos a todos a que puedan acompañarnos en esta producción a visitarnos en el teatro del IMSS Toluca los próximos 11 y 12 de mayo tenemos dos funciones en cada uno de los días así que ya te comparto los horarios para que puedan acompañarnos y pues bueno mira los horarios que tenemos para el día sábado 11 de mayo son 4.30 y 8.30 de la noche y para el domingo 12 de mayo 1.30 y 6 de la tarde bien te reitero es en el teatro del IMSS Toluca y pues bueno nos daría mucho gusto ver a la comunidad IPEF acompañándonos esos días ah está perfecto muchas gracias por esta información y la verdad yo creo que está es bastante importante recalcar pues la cultura que no se sigan perdiendo las costumbres que tenemos como las artes escénicas porque pues últimamente pues hay muy pocos chavos interesados pues en toda esta parte de las artes escénicas ya sea la danza el teatro pues yo creo que es muy importante que se mantengan estas buenas costumbres que pues nos pueden unir a todos pues como sociedad ¿verdad? así es sí muchas gracias y nada más que agregar no pues te agradezco mucho en efecto como bien lo dices es importante el retomar pues el gusto por la cultura el darnos la oportunidad de visitar el teatro de vez en cuando la verdad es que es una experiencia inolvidable y pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta claro que sí muchas gracias a ti y bueno continuamos con el programa a continuación tendremos un reporte justamente de las academias deportivas donde la semana pasada se llevó a cabo la sesión de fotos y entrega de trofeos para fútbol y básquetbol nuestros compañeros de aeropuerto nos tienen preparados la siguiente cápsula ¡vamos allá! muchas gracias compañeros y ahora traemos con ustedes nuestra cápsula de deportes nuestro selectivo de cuarto y quinto de primaria en la copa bimbo derrotó a la primaria de Cotemoc tras una amplia victoria ahora toca enfrentar a la primaria Hobo por su parte el equipo de Osos y Peve en el fútbol americano perdieron en visita ante los toros desde Chapingo y ahora este domingo toca enfrentar en casa a Bizontes y desde la Academia de Masipep queremos felicitar a todos los representativos de las academias de fútbol y básquetbol por todos sus logros obtenidos muchas felicidades y ahora volvemos con nuestros compañeros de aeropuerto los cuales van a dar una cápsula muy interesante sobre el Deportivo Toluca muchas gracias compañeros ahora les tenemos la cápsula especial sobre el Deportivo Toluca el cual ganó el viernes pasado contra el San Luis 5-1 y este sábado vuelven a jugar contra el Cruz Azul en la Bombonera por su parte el equipo femenil el sábado pasado logró ganarle al Cruz Azul con un marcador de 3-2 así mismo este viernes van a jugar contra las Cholas de Tijuana intentando conseguir su pase para entrar a Liguilla ya estamos llegando al final de esta cuarta edición entonces esperemos que se le estén pasando muy bien y que nos estemos cerrando pues ya de forma correctísima ya para terminar quiero tocar el tema justamente de lo que estábamos hablando de los libros porque si yo creo que muchas muy pocas personas están pues con esos ámbitos de la lectura y es algo muy importante que debemos de seguir prevaleciendo si o no si totalmente es muy muy importante porque fuera de que te ayude a ampliar tu vocabulario te ayuda a poder corregir tus faltas de ortografía te ayuda a conocer nuevas palabras amplia tu mente porque a veces cuando tú estás leyendo primero es como ay palabra y después llega un punto donde te sumerges tanto que solamente ves la imagen entonces es lo que queremos para nuestros compañeros que puedan llegar a ese punto en donde lean y sea mágico para ustedes claro que sí por ejemplo ¿cuántos libros has leído usted? este no sé eso pensé bueno y para recordatorio queremos recordarles justamente el tema del agua tenemos que cuidarla mucho porque últimamente se ha estado cavando de una manera demasiado rápida entonces pues ya sabemos que tenemos bastantes alternativas para cuidar el agua por ejemplo no dejar prendidas la regadera mientras nos estamos enjabonando no dejar prendido el grifo mientras estamos cepillándonos los dientes ahorrar tratar de ahorrar el agua de las mayores formas posibles habidas y por haber porque si es un tema muy real de que igual muy poca gente está muy consciente entonces por favor pedimos que hagan conciencia y pues difundan mucho el mensaje claro que sí compañera algo más que decía que se va a agregar que los esperamos el viernes a todos los compañeros de prepa y mucha suerte con el rally y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como por ejemplo instagram youtube facebook tiktok todas aparecemos como ipev o pues ipev tv ya sea en youtube entonces por favor compañeros recuerden incentivizarnos tenemos un nuevo podcast cada jueves adiós adiós